¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! Y mis sombras son un par de maracas que besan el sur Y mis sombras son un par de maracas que besan el sur Traje en la garganta una fina flota que Dios me dio Yo le vi un flor de abasco abajo ardiente y gr runners Convo mi mochila, beiqü las velas recuerdo Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace la voz de un fino violín Me enamora un teatro, me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en todo todo el fin Y yo soy la zumbia, la gran roqueta y bailo feliz Y yo soy la zumbia, la gran roqueta y bailo feliz Yo nací en las lindas playas caribes de mi país Tranquillera, carta minera, yo soy de ti Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, o tierra es monta, dos de Nací Yo soy colombiana, o tierra es monta, dos de Nací Yo me llamo zumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se te quita donde yo estoy Mil pieles morenas como los suelos de mi amor Y mis sombras son un par de maracas que venda el sol Y mis sombras son un par de maracas que venda el sol Traigo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Yo de mí yo flor de tabaco, agua ardiente y ron Como mi mochila, prendo las velas, yo pico el sol Y entraba en la luna y en las estrellas toda mi voz Y entraba en la luna y en las estrellas toda mi voz Y entraba en la luna y en las estrellas toda mi voz Yo soy colombiana, tierra hermosa, ¿dónde nací? Yo soy colombiana, tierra hermosa, ¿dónde nací? Yo soy colombiana, tierra hermosa, ¿dónde nací? Un aplauso fuerte que se oye Oiga, está viendo juveniles Y ahora lo que sigue es mejor todavía Sigue lo mejor todavía A mí me gusta mucho que aquí, en este grupo Se comparte con las juveniles Y grupo también, como dice el dicho Lo que yo quiero es esto De que ustedes entiendan que la alcaldía de Medellín Piensa siempre en el futuro de todos ustedes